Morote-suki. Ataque simultáneo con los dos puños. La posición de los puños puede ser horizontal, llamado también Eiko-suki, o vertical. Sería la unión del Yaku-suki con el brazo atrasado y Ura-suki con el adelantado. También se puede ejecutar al contrario. El brazo adelantado sería defensivo en una técnica de Nagashi-suki. Hay unas variantes. Por ejemplo, la línea de Surite en Morote-suki se realiza partiendo los dos puños del costado atrasado. En la línea de Nahate los puños salen cada uno de un costado. Gracias por ver el video.